Hola a todos y bienvenidos a mi canal y hoy haremos una receta de unas tortillas o unos rolls muy fáciles de hacer y súper deliciosos. Suscríbete a mi canal para ver más vídeos como este. Primero vamos a cortar un pimiento rojo en unos trocitos alargados de tal manera que lo podremos usar en la tortilla, sin que se caigan. Después cogeremos una tortilla y usaremos un poco de queso cottage o queso que os guste más. Ahora añadimos hojas de ensalada y jamón dulce o cualquier carne que os guste. Y ahora ya podéis añadir los pimientos. Después vamos a enrollar nuestro roll y lo cerraremos con un plástico y lo dejaremos reposar por una hora. Después cortaremos las partes sobrantes para que quede más bonito y vamos a cortarlo en porciones. Para presentarlo también usaré unas hojas de ensalada para que quede más bonito y para acompañar nuestro snack. Y esta sería la receta. Es muy fácil y súper deliciosa. Espero que os haya gustado esta receta y si es así, dame like y suscríbete a mi canal para ver más vídeos como este. Gracias por ver este vídeo. Gracias. 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 Gracias.